¡Gracias! ¡Gracias! ¡La voz bonita, la voz bonita! ¡La voz bonita, por favor! ¡Los coruchanos, los coruchanos! ¡Bailando, bailando! ¡E-SOL! 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 ¡SOL! 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 ¡Una vuelta! ¡Una vuelta! ¡Una vuelta! ¡Una vuelta, por favor! ¡Feliz aniversario! ¡Exalumnos de Xavín y Margaria! ¡Ajú, Margaria! ¡Ajú! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!